¡Muy picaíto el compás! Muy picaíto el compás, con una contramienta, que los pies se vayan solos. Este es nuestro pasodobre, con elegancia de coro. Y ese pellizquito gaditano, solta viñida y hasta con coro. Pero que suelde viñero, no es la viña gaditana, es más de la viña Carrillo. Su tío es un llamita, y su padre es un pereillo. Y su padre es un pereillo. Y esta música del cielo es de Paco el dentista, de los matacanes, los meina y los tirilla. De la toña y las mellizas, entre guion y la arcario, la pereza y la tadilla. El de Eusebio, el de la suela, también te lo será que son maravillas. Sé que somos los menos locales, que salimos fuera a cantar. Pero cada año tú me esperas, y tu murga aquí está. Si me dicen que yo que bien suena, cuando cantamos en otro pueblo, a nosotros es un honor llevar tu nombre por bandera. Y respondemos orgullosos, que el de la murga el rinconero, que el de la murga el rinconero. ¡Aplausos!